No lo diré, no saldrá de mi boca De esta línea roja no saldré ¿Qué será de mí? De estas ganas rotas Jamás sabrás que me hago trampa Pa' no pensarte a sola No lo diré, ay, si me preguntaran Que ocupo las horas del día por no buscarme en tus aguas Si dicen por ahí que no te olvidé Lo negaré, lo negaré Si yo pudiera estar contigo Te haría tan mía como nadie nunca ha sido Serías tan feliz que querrías beberte este mundo conmigo A veces, solo digo que a veces me hace falta de mal Que si pudiera estar contigo Esperaría una vida entera que volviera Desataría ese nudo maldito que tanto me aprieta A veces, a veces me hace falta de mal Soy ese rezo entre la cena cuando no hay ni que cenar Una barquilla que regresa justo en pleno pleamar El ruido tras la puerta Si no eres tú ya me da igual Si no eres tú ya me da igual Que barro varias veces y cocino sin parar Revisa lo que escribo y lo tengo que borrar Si escuchas por ahí que no te he podido olvidar Lo negaré, lo negaré Si yo pudiera estar contigo Te haría tan mía como nadie nunca ha sido Serías tan feliz que este mundo querrías conmigo A veces, solo digo que a veces me hace falta de mal Que si pudiera estar contigo Esperaría una vida entera que volviera Desataría ese nudo maldito que aprieta A veces, a veces me hace falta de mal Me hace falta de mal Y me hace falta de mal Y me hace falta de mal